... Bueno, esto que estamos viendo tiene que ver con lo que les anunciábamos al principio del programa con Danilo. Ayer en el Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes se presentó el Segundo Plan Nacional de Acción. Sobre él vamos a estar dialogando con Luis Purcher, que es de CONAPES. Hablamos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Luis, bienvenido. Un placer realmente tenerte aquí en la mañana de arriba. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, allí veíamos un spot, no sé si es uno de los que integran la campaña que fue lanzada en el día de ayer. Segunda, ¿verdad? Ya con respecto a este tema. Sí, en realidad es una campaña que hace claves, que viene desarrollando desde hace muchos años en convenio con INAO y otras instituciones, instituciones como el Ministerio del Turismo y instituciones que están financiando este proyecto que tiene, además de esta parte visible de la realización de spot y de campañas, con una nueva dinámica, tiene también un encuentro cara a cara donde a lo largo y a lo ancho del país la gente de claves y Juventud para Cristo se encuentra con poblaciones juveniles e infantiles, sobre todo jóvenes, y con ellos empiezan a elaborar mensajes dirigidos a sus padres. Y esto nos parece que es sumamente importante porque es una de las novedades que pretende tener este plan. ¿Cuántos casos hemos tenido denunciados y atendidos, en definitiva, por el INAO en lo que va del año? ¿285 casos? ¿285 casos? 285 casos que se registran durante el 2015, y esto antes de la última medición que lo hacemos a mediados de diciembre, o sea que puede haber más, el 2016 puede marcar más casos que estos, pero son ahora los que están registrados, y la gran diferencia es que entre el año 2007, 2008 y 2009 se registraban 20 denuncias, que es como el primer paso, y ahora contamos no solamente con el caso denunciado, sino con algún tipo de atención a esa niña, a ese niño o ese adolescente que está sufriendo la situación de explotación. A ver, más allá de que, no tiene por qué estar asociado, pero más allá de que eventualmente se puedan registrar más cantidad de casos, Luis, ¿hay un mejor registro, notoriamente, de la cantidad de situaciones que se generan? Sin duda, sí, ahí también reconocemos lo que nos falta, pero en estos últimos años hemos capacitado cerca de 8.000 operadores, o sensibilizados al menos participando de alguna instancia de capacitación. Para que puedan detectar. Y esto nos ha permitido mirar más y mejor, mirar más en profundidad. ¿En qué lugares son? ¿Cuáles son los lugares? ¿La escuela? ¿Los centros de salud? La escuela, los centros de salud, la policía, la policía comunitaria, las ONG, los operadores, los técnicos, la gente de salud pública, vecinos organizados en distintos barrios, en algunos casos, como el Montevideo Este, que se han autoorganizado, han generado formas de organización para tratar de este tema en particular, que dio origen, no sé si se acuerdan, hace algunos años, de una investigación en el Montevideo Este. Sí, se ha hablado de que Montevideo Este tenía una problemática muy grande con el desarrollo, por ejemplo, del proyecto de la planta reglasificadora, muchos polvos logísticos que se habían instalado en esa zona. Exacto, bueno, ahí hay dos problemas. Uno es que allí donde pongamos la mirada encontramos expresiones de explotación. Y por otro lado, que una de las causas tiene que ver con estos movimientos o inversiones que llegan al territorio sin generar las necesarias políticas de amortiguación de impacto, y que cambian la vida de la gente en muy pocos días, te diría. Las formas de vivir, de pensar, de hacer, de trabajar, de relacionarse, lo vincular, todo eso cambia rápidamente, sobre todo cuando son poblaciones alejadas de los centros de decisión, o poblaciones que ya tienen o cuentan con vulnerabilidades sociales, y digamos, el enclave tiene estos dos aspectos. Por un lado, genera recursos, genera movimiento, genera trabajo, y por otro lado, fragiliza aún más a los más frágiles. Entonces la idea es buscar, como decía el compañero de la OPP ayer, no un desarrollo a cualquier precio, sino un desarrollo, formas de desarrollo que sean sustentables en el territorio y sobre todo para la gente. Te estoy escuchando y estoy pensando en ese proyecto de la tercera planta de celulosa sobre el eje del río Negro, ¿no? Queremos llegar con tiempo. Digo, porque habría que prevenir situaciones de... Sí, sí, y te diría que la OPP ya está trabajando en eso, y hemos trabajado juntos, OPP integra el CONAPES, y para el año que viene es uno de los objetivos que tenemos en el trabajo bilateral con la OPP. ¿Y cómo se realiza un trabajo de prevención de algo que, bueno, sabemos el impacto que generalmente tiene sobre toda la zona de influencia en donde va a estar? Es decir, ¿cómo se traza, cómo se planifica y por dónde se empieza? ¿Se empieza haciendo un diagnóstico del lugar en el que va a estar situado? ¿Cuál es la población a la que se puede ver afectada? Es decir, ¿cuál es el ABC, por decirlo de alguna manera, de la planificación en materia de prevención? Bueno, esto es, básicamente sí se empieza con un diagnóstico, y lo que queremos es saltar la etapa del diagnóstico. No llegar con el diagnóstico cuando el emprendimiento ya está en funcionamiento. O sea, hay que ser eficaces y eficientes, proactivos, y manejar, yo diría, los tiempos del problema. Los tiempos de las instituciones no son los tiempos que tienen el problema. En muchos casos el problema ya está, porque se trata de poblaciones vulnerables. Pero el tema es este, es el diagnóstico, es la participación de la comunidad, es la información a la comunidad, la capacitación de los técnicos, la capacitación de las distintas instituciones, las campañas de promoción, el trabajar con los gurises que eventualmente pudieran llegar a estar siendo víctimas de estas situaciones de explotación. O sea, tiene mil puntas y ahí, obviamente, necesitamos tanto de salud pública, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de todo el sistema de enseñanza, de los propios operadores, podríamos hacer incluso también convenios con el PIT-CNT, porque muchas veces, digamos, los trabajadores organizados nos pueden dar más que una mano colocando dentro del trabajo obrero sindicalizado estos temas, porque son en definitiva temas de derechos humanos, a las empresas y los empresarios, para que dentro de las pautas de contrato tengan aspectos que refieran precisamente al problema, como un aspecto excluyente para cualquier actividad conexa. O sea, hay mucho por hacer y, obviamente, también nos tendremos que apoyar en la normativa viendo qué es lo que nos falta en nuestro cuerpo normativo para realmente proteger a estas poblaciones más vulnerables. Luis, recuerdo informes anteriores de CONAPES respecto a la explotación sexual, comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes, donde se hablaba de una problemática fuerte en esta materia, en el interior, en el interior profundo y particularmente en las fronteras, que se le daba mucho. ¿Eso se sigue repitiendo? Eso, lamentablemente, se sigue dando. Siempre repetimos que allí donde ponemos el ojo encontramos formas de explotación, pero las fronteras parecen espacios o escenarios donde las poblaciones más frágiles en ese tránsito, en la fluidez de ese tránsito, abren caminos para la explotación. Incluso, si lo miramos con atención, pueden configurarse hasta delitos de trata de personas o de tráfico. Claro. Y estoy hablando ahora no solamente de la explotación sexual, sino también de la explotación laboral. Claro. Cuando jóvenes o adolescentes son llevados al otro lado de la frontera y las condiciones de trabajo son papérricas. Y en el caso del turismo, entendemos que, a ver, si hablamos de un polo de inversión que genera una movilización y que afecta de repente a toda una zona, bueno, el turismo, más allá de que esté concentrado muchas veces en determinadas áreas que ya están preparadas, que están previstas para el aspecto turístico, pero de todas maneras significa un movimiento, un ingreso, una movilización también de dinero no usual para la zona, para el lugar que escapa durante cerca de 60 días a lo que normalmente se realiza. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel turístico? Sin dudas, las zafras turísticas pueden generar algún movimiento en los números de casos de explotación. El tema es que nosotros estamos rompiendo con la concepción de turismo sexual, y lo estamos diciendo claramente, quien viene al país en el contexto de un viaje, en el contexto de turismo, y explota a un niño y una niña o a un adolescente, no es un turista, es un delincuente. Una persona que está violando una norma penal y como tal tiene que pagar. Esto no significa que no veamos que estos flujos poblacionales tienen efectos sobre las poblaciones, sobre las localidades, cambia la fisonomía, cualquiera que conozca, no tanto Maldonado, que está más acostumbrado, pero Rocha, que es un departamento que más recientemente aparece, son poblaciones que multiplican por 10, por 15, por 100 la población aritual. Bueno, pero en el caso de Maldonado supimos hace algunas temporadas atrás distinguidos empresarios procesados por un circuito de explotación comercial que venía desde departamentos limítrofes, ¿no? Eso es un caso de trata en realidad, además de ser de trata con fines de explotación sexual, porque en ese caso en particular había una asociación para delinquir que mandaba de un departamento a otro, una niña en este caso, con fines de ser explotada, la mandaban como si fuera un cajón de naranja, una bicicleta, que es la esencia del problema, ¿no? Cómo a través de la explotación sexual comercial se cosifica a la niña o adolescente, se la convierte en una cosa, en una mercancía que circula en el mercado del sexo. Bueno, y este caso es paradigmático, ¿no? Que ha reafirmado lo que veníamos viendo ya en algunas investigaciones y veníamos diciendo, y es que un explotador puede ser cualquiera. Cualquier persona, digamos, no hay una patología detrás de esto. En todo caso, si hay alguna patología, la patología es el machismo y el patriarcado, la masculinidad dominante que hace que en nuestro imaginario los hombres nos podemos apropiar del cuerpo de otros, y en este caso, de los más débiles. Cuando es apropiación, y cuando es apropiación y desecho de esa otra persona, se da, bueno, nos tienen que interpelar como sociedad, ¿no? Y ya que estás en el tema, y que tocamos el tema de la judicialización de estos casos, creo que algo paradigmático este año fue lo que pasó en Rivera, ¿no? Donde saltó a la luz una situación tremenda que llegó a las manos de los poderes estatales en muchos casos, y hasta de organizaciones no gubernamentales que trabajaban en la temática, y que una vez y otra también, no voy a decir que hicieron caso omiso, pero no tuvieron la necesaria visualización como para poder evitar esta situación. En el caso de los operadores judiciales, ¿están conformes con las actuaciones o piensan que los operadores tendrían que agudizar más la mirada sobre esto? Por ejemplo, ahora, a partir de ahí que viene, hay un cambio muy fuerte a nivel del proceso del Código Penal, y las fiscalías pasan a tener un rol preponderante. Sí, como toda época de transición que nos ha tocado hoy día, los cincuentones, quedamos en medio de muchos procesos y caminos. La fiscalía ha tenido una actitud sumamente proactiva en estos casos. Muchas veces nos hemos apoyado, ya ahora, con el sistema existente en el fiscal, muchas veces también en los jueces. También ha cambiado, digamos, esto de los casos de explotación sexual y comercial, si ustedes recuerdan, eran competencia exclusiva de los juzgados especializados de crimen organizado. Sí. Ahora se necesita probar que existe una organización para que sea competencia de estos juzgados, y entonces es un juzgado penal local. ¿Eso es juzgado? Eso, digamos, las dos cosas. Ayuda en el sentido de que no hay que movilizar recursos escasos para que lleguen rápidamente a todo el país. Y esto ha generado que existe un mayor número de procesamientos. O sea, yo que fui un detractor de esta solución, tengo que reconocer que en términos de procesamientos ha sido más efectivo. Nos perdimos, digamos, la posibilidad de una policía especializada que no esté vinculada al territorio, nos perdimos la posibilidad de la utilización de policía encubierto, de protección de testigos. O sea, ganamos y perdemos en lo que tiene que ver con la protección de la niña, el niño o el adolescente, porque la parte policial y judicial es solamente una parte de este problema que empieza mucho antes con otras formas de violencia y que no termina con el proceso judicial, sino que nos desafía permanentemente a estar creando nuevos y mejores dispositivos de atención. El hecho y las secuelas que dejan las situaciones de explotación no las podemos resolver con dispositivos comunes y corrientes. Tenemos que especializarnos en este tema y hay experiencias muy buenas, tanto en Chile, el proyecto Raíces, como en Paraguay, el proyecto Luna Nueva, en Brasil, un sinnúmero de proyectos, que nos muestran de alguna manera que no necesariamente nos tenemos que adaptar a las lógicas tradicionales del funcionamiento de un hogar de amparo para el tratamiento de estos casos. Aquí tenemos, y Luis nos trajo tanto a Danilo como a mí, estas 100 acciones acordadas que componen este segundo plan que tiene que ver con lo lanzado, digamos, en la jornada de ayer, un plan nacional de acción, 100 acciones acordadas. Allí en la primera página están todas las organizaciones, todos los institutos, todas las instituciones que tienen que ver con APS. La pregunta es, sustentabilidad económica para estas acciones acordadas, ¿no? ¿Con qué recursos se cuenta para determinadas acciones que obviamente requieren justamente de esos recursos, para mantenerlas además en el tiempo, no Luis? Sumamente pertinente la pregunta y hay que aclarar que yo no te la había anotada antes. Entonces, siempre todos estos planes, para que no sean un dibujo, para que no sean un simple diseño, tienen que tener un sustento económico. Y en nuestra interinstitucionalidad, muchas veces a ese esfuerzo de trabajar juntos no se sumó la existencia de recursos genuinos, entonces quedaba un poco en la voluntad de cada institución o parte de esa interinstitucionalidad llevar a cabo las tareas. En este caso, si bien no contamos con un presupuesto exclusivo para el plan, sí contamos con el compromiso, y ayer eso quedó manifiesto por parte de las autoridades, de desarrollar las tareas a las cuales se comprometen en ese plan. Esas 100 acciones tienen nombre y apellido, y llegado el momento de evaluar, pasaremos raya y veremos en qué grado cumplimos o dejamos de cumplir este compromiso que esperamos que se materialice en un proyecto de decreto y hacer de este plan, darle un carácter normativo para que además de la intención política haya una intención empujada por lo obligatorio y por lo presupuestal para realizarse. De hecho, la voluntad política yo creo que quedó claramente manifestada ayer. ¿A través de qué número es que se realizan las denuncias de este tipo de situaciones? 0-800-5050. Bien. ¿Anónima? O el 100, es anónima. Denuncia anónima. Esa es la línea azul, es una denuncia anónima que dispara, digamos, una serie de mecanismos donde luego de la denuncia se derivan al lugar del territorio, porque eso también es bueno, se puede realizar la denuncia desde cualquier lugar del territorio, se pone en comunicación de los equipos locales que comienzan a hacer una investigación sobre el tema. No necesariamente tiene que ver algo comprobado, sino la sospecha de lo que puede estar sucediendo para que pueda funcionar con los equipos. Con la presunción alcanza. Perfecto. Y como veníamos conversando, la presunción a veces es muy clara. No hay que mirar para el Estado. Sí, hablábamos de casos, por ejemplo, en el interior profundo, en el interior del país, localidades de 500, 600, 700 personas, allí todo el mundo sabe, son secretos a voces. Sí, es cierto, pero existe el miedo, existe esa inmovilidad que genera el no saber qué hacer. Entonces, bueno, a toda esa gente que quiere saber qué hacer y quiere no sentirse sola o tiene miedo frente a esa situación, porque son situaciones muy complejas y que en algunas ocasiones vincula el crimen organizado, pero en otras, aunque no sea el crimen organizado, sí incluye gente muy pesada, sobre todo en estas pequeñas localidades donde las relaciones son cara a cara. Claro. Que pueda... Y de mucha dependencia. Totalmente. De mucha dependencia. Con prácticas muchas veces que se normalizan o que la gente no las ve como prácticas abusivas. Estoy hablando de matrimonios arreglados. Totalmente. De cuestiones comerciales de por medio entre determinadas personas que de repente llevan años, décadas y familias enteras conociéndose entre sí, pero que no consideran que allí haya una práctica que sea abusiva. Y bueno, es parte de nuestra misión también el difundir y el hablar de estas cosas para que la gente tenga bien claro qué cosas están bien y qué cosas están mal. Sin duda. Son prácticas que tienen un origen hasta feudal, te podría decir. Y en su inspección nacional también tienen que ver con esas formas de dominación. Estas son básicamente formas de dominación. Y generalmente el perpetrador del delito tiene mayor poder que el niño de la adolescente víctima. Claro. No, digo, agregando algo más, que la justicia ha aportado un elemento interesante, bueno, que es a nivel de los juzgados penales, la Cámara Hessel, que ayuda a esta Cámara para el tema de la declaración de las víctimas de violencia sexual, de abuso sexual, dando esa protección a las víctimas que hasta ahora no tenía el sistema como venía funcionando. La idea es no revictimizar. Es claro. Que un niño o un adolescente en general no va como parte del juicio, sino que va como testigo, no se ha interrogado 10 veces por distintos actores a lo largo de todo el proceso. Y esto que se ve en el plan, y ahora me vuelve un poco el tema del turismo, hay un decreto del Ministerio del Turismo dirigido a los operadores para los recaudos que deben tomar en este caso. Si lográramos que desde cada institución, instituto, con la gente con la que dialoga, con la gente de su ámbito, pudiera generar medidas de carácter normativo y además se pudiera controlar y supervisar, estaríamos más cerca de proteger. Entonces me parece que el turismo en ese sentido ha dado como una primera línea de trabajo que se ha expresado en una norma. Vamos a agradecerle a Luis Purcher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Estos minutos que ha tenido en la mañana de arriba, gente, buena jornada y, bueno, la mejor de las suertes para estas 100 medidas acordadas en este segundo plan nacional. Bueno, se agradece mucho el espacio. Nosotros comprometemos, además de esto que aparece acá, nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestra transpiración para llevarlas adelante. Y bueno, ahí lo tienen y nos pueden llamar cuando pase un año para ver que todo esto que nos estamos planteando podemos... hemos realizado. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido aquí en la mañana de Arriba Gente.